¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por haberle dado click a este video y espero que te encuentres muy bien donde sea que estés. En esta ocasión, y como ya lo vieron en el título y en la miniatura, es turno de revisar la nueva figura de Shang-Chi, esa figura correspondiente a su propia película que desafortunadamente aún no he podido ver, pero es un proyecto de Marvel que a mí me emocionó bastante desde que se anunció, ya espero poderla ver muy pronto. Y pues al querer ver esta película, también quería tener por lo menos al protagonista dentro de mi colección. Y pues sin más que decir, empezaré con los detalles que tiene la caja. En la parte de enfrente, además de la figura, vemos el logo de Marvel, el de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos y el nombre del personaje. En la parte de arriba, vemos el letrero que indica la BAF, el símbolo de Shang-Chi y el logo de Legends. A los costados tenemos una ilustración muy simple del personaje, pero la combinación de colores me gusta como se ve. Y finalmente, en la parte de atrás, vemos otra ilustración de Shang-Chi con una pose también muy simple a mi parecer, aunque nuevamente la combinación de colores que utilizaron me agrada bastante. Y la descripción del personaje que nos dice. Entrenado desde la infancia por la misteriosa organización de los 10 anillos, Shang-Chi debe confrontar el pasado que pensó haber dejado atrás cuando es traído de nuevo a la red de su padre. En la parte de abajo, tenemos una ilustración de la BAF a un lado del resto de la Wave, de la cual estuve casi a nada de comprar al mandarín o al Death Dealer, y aún los pienso adquirir, pero voy a esperar a que bajen de precio. Y ahora sí, es momento de sacar esta figura de la caja para revisar sus detalles. Y bien amigos, aquí tenemos a la figura ya fuera del empaque. Como pueden observar, no es una pieza que tenga muchísimo detalle, pero personalmente no es algo que me moleste. Aunque déjenme decirles que por lo regular siempre me ha gustado como Marvel ha adaptado el vestuario de los personajes a las películas. Y como pueden ver, los detalles que tienen la vestimenta, la verdad hacen que se vea bien. Me gusta la combinación de colores negro con rojo, y algo que me gusta es que no es un rojo muy vivo. Y pues para mí la textura que tiene el traje me agrada bastante. Así es como se ve la figura por la parte de atrás, y vemos que también por la parte de los brazos está detallado. Al igual que toda esta parte de la camisa. De ahí en fuera, aunque son mínimos los detalles, la verdad es que me gusta como se ve la pieza. Siento que todos los detalles en color negro complementan muy bien con el rojo. Y pues en cuestión de las piernas, vemos que simplemente es un pantalón o un pants de color negro. Esta parte sí carece totalmente de detalles. Aunque cabe señalar que los puntos de articulación en las piernas no son visibles, lo cual me agrada bastante. Me gusta mucho que Hasbro cada vez mejora con esos detalles en sus figuras. Y pues los tenis tienen simplemente este detalle en pintura blanca, lo cual me parecía muy necesario, ya que ya hay mucho negro en la pieza. Y pues se alcanzan a ver ligeros detalles en el moldeado de los tenis. En cuestión del rostro, la verdad siento que no se parece mucho al actor, pero me parece decente. Ya que hay rostros que en serio no se asemejan absolutamente en nada. Y pues a mi parecer se ve bien. En cuestión de la articulación, esta figura puede girar la cabeza completamente, flexionar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados bastante bien como lo pueden observar. Los brazos los puede levantar solamente hasta ahí. Girar los 360 grados. Articulación en el bíceps que nos permite girar por completo esta parte. Y dos puntos de articulación en codos. Está un poco dura esta articulación de mi figura. Articulación en las muñecas que nos permiten girar por completo, flexionar hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. En cuestión del torso, esta figura puede flexionar hacia adelante y hacia atrás como lo pueden observar. Articulación en la cadera que nos permite girar por completo esta parte. Las piernas se pueden abrir de esta manera. Y levantar la pierna hasta ahí. Bastante bien a mi parecer. Como saben, articulación en el muslo que nos permite girar por completo la pierna. Y dos puntos de articulación en lo que son las rodillas. Y pues como saben, la articulación del pie puede flexionar hacia adelante, hacia atrás y girar completamente. En cuestión de accesorios, esta figura viene con este tipo bastón. El cual está considerablemente detallado por esta parte. Y pues se le pone de esta manera. Con las manos que ya viene por determinado. La verdad, este me parece un buen accesorio. Al igual que viene con dos pares de manos intercambiables. Unas son como entreabiertas. Y estas que parecieran que está dando un chasquido. Y aquí me pregunto, ¿dónde están los clásicos simples puños? Me parece que ahora sí hicieron falta. Y pues procederé a ponerle esta que me parece más interesante. Les digo, parece que el güey está chasqueando los dedos. Dentro de lo que cabe me parecen buenos accesorios. Y como pieza buff, incluye otra pierna para armar a Mr. Hyde. Ya tengo las dos piernas y la verdad, no me interesa para nada esta buff. En cuestión de medidas, esta figura alcanza casi los 16 centímetros. Como solamente tengo esta figura de la película de Shang-Chi, la comparación de altura será con figuras random. Y primeramente iniciamos con uno de sus compañeros de Wave, el Tony Stark Inteligencia Artificial. El cual es ligeramente más alto. A un lado de la buff de Bro Thor, la cual también es más alta. Junto al Thanos de Infinity Gauntlet, el cual también obviamente es mucho más alto. Y finalmente a un lado de la figura de Spider-Man de Far From Home, la cual es más pequeña que la figura de Shang-Chi. A continuación y como es costumbre, les dejaré algunas tomas de la figura desde diferentes puntos, con los accesorios que viene y diferentes poses. Y bueno coleccionistas, esto sería todo por parte de esta figura de Shang-Chi, la cual me gustó bastante. Aunque sinceramente es un diseño muy simple, no es algo que me disguste, ya que es lo que esperaba de la figura. No tenía expectativas muy altas. Así que no me arrepiento de haber conseguido esta pieza. Y por lo mismo, no tengo prácticamente nada que quejarme de la figura, más que el parecido del rostro del actor. Pero es detalle mínimo. Los accesorios con los que viene me gustaron y el diseño que le dieron también. Y si ustedes están pensando en adquirir esta figura, o les gustó el personaje, o gustó la película, pues recomiendo que la consigan. Unos días antes de su estreno, estuvo en Amazon con descuento de $350 me parece, y después del estreno la pieza se agotó. Pero no es una figura nada difícil de conseguir, ya que la pueden encontrar en cualquier super de su ciudad. Aunque igual, si no la quieren pagar a precio regular, les recomiendo que esperen, ya que toda esta wave bajará de precio en su momento. Yo esta figura tampoco la compré a precio regular. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te gustó o te sirvió, te agradecería que me ayudaras suscribiéndote, dándole like al video, y de paso activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Nuevamente, gracias por haber visto este video, y espero que te encuentres muy bien. Y sin más que decir, me despido, yo soy Lois, y nos vemos hasta la próxima. Bye.